Ante la intensa actividad delictiva en el estado de Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, aseguró que las zonas limítrofes de Durango se encuentran blindadas por los tres órdenes de gobierno. Hasta el momento no se reportan arco bloqueos en la supercarretera Durango-Mazatlán. De una forma continua, como se los he venido mencionando, nosotros tenemos blindado el estado, seguiremos ahí reforzando la estrategia de seguridad que mantenemos en las zonas limítrofes con nuestros estados vecinos. En temas de seguridad siempre tenemos que estar atentos, no podremos alzar las campanas al vuelo, pero en este momento podemos sentirnos seguros que tenemos una estrategia adecuada en coordinación con las demás corporaciones, con todas las instituciones, en el tema de blindar el estado para cualquier situación de seguridad. En las zonas limítrofes con todos los estados vecinos tenemos ahí un aro de seguridad, un muro de contención que hemos establecido, digo, con mucha coordinación con las demás instancias de seguridad. Tenemos la estrategia de seguridad marcada en todo el estado, en cada una de las regiones, como lo hemos venido mencionando. Además, con el tema de los mandos únicos, que ya de una manera muy estratégica se está trabajando en coordinación con la propia Secretaría de Seguridad y eso nos permite que mantengan una estrecha relación con todos los sectores y nos permite hacer mayores estrategias de seguridad. Gracias. 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 Gracias.